Y sería el momento de la fiesta de la alegría porque estamos en el rincón de Orny Vamos a competir con el bajista de Looking Up Esta banda invitada que la está rompiendo Vamos a ver si la rompes En mi especialidad que son los videojuegos, ¿entendés? Hace más de 20 años que me vengo jugando y nadie me pudo ganar ¡Fa! Esa es la presentación, te maté Escuchá, el que gane se va a llevar la copa de Orny, la copa victoriosa de ganado ¿Querés sentirle cómo se siente? Sí, muy intenso Ya pasaron varios vómitos por acá porque el perdedor esta vez Te maté con esta vez, te pido disculpas, te pido disculpas Va a tener que comer una cucharada de ajo picado ¿Cómo te ves? No me veo ¿Querés olerlo un poquito? No, por favor Una cucharada de ajo picado, mirá, mirá lo que es Tremendo La etiqueta es clave Vamos a dejarlo acá Así, vamos a dejar todos juntos acá los premios No puedo comerme la copa, creo que sería más Sería más Un poquito más saludable Sí, sí Bueno, así que vamos a jugar como la vez pasada Vamos a jugar al Sport Head Football Championship ¿Viste en inglés? Yo digo Twitter Vamos a arrancar en 3, 2, 1 Arreglo partido, vamos Música de deporte, por favor, te lo pido Opa, pará, me estás apretando una... Sí, sí, que te apretó ¿Cómo te apretó vos? Para que te equivoques Ahí está Sí, Dani, Dani Ah, bien, bien Mira que yo de fútbol no sé Acá, bien, bien Hasta ahora venimos puntual, puntual No, 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 no ¡Para, no, no! Sí, no la enc... ¡No! Para, silencio, silencio La bomba, ¿qué hace la bomba? ¡Cae bomba! Para, no puedo apretar la barra porque... Eh... ¡Para, se me congeló! A mí también, para No, 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 me estás haciendo trampa ¡Gol! ¡Sí! Alguien le hajento como te va a quedar en la boca, mi amor ¿A quién me quejo? ¿No hay arbitro? No hay arbitro ¿Por qué se congeló en el cabezón medio? El tío se quedó Ahí tú estás, sí, sí, sí Dale, dale, dale ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mételé, mételé, mételé! ¡Sí! Sí, qué... Dos a cero De paso te pregunto Porque estamos en el rincón friki de Orny No, vamos a... ¿Qué tipo de películas te gustan? No, ¿qué haces? ¡Se rebala! Eh, no sé A ver, ya te digo Dale, decime, decime ¿Por qué te gruchesos? Me dejé responder ¿Por qué te gruchesos, Orny? ¿Y perdí? No, pará, ¿qué perdí? No, perdí Entonces, con el hashtag intrépidos, por favor La cara de Martín En este momento, todos tuiteando ya Se preparan ¡A la una! Olé, olé No, no, no Esto es violencia ya, mi Estás... Sacá las manos, sacá las manos Abran la boca Tres Dos Uno Adentro Cerrá, 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 cerrá Eso, eso Cerrá, cerrá, cerrá ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Tragá, tragá! ¡Tragá, tragá, tragá! ¡Tragá, tragá, tragá! ¡Tragá! ¿Tragaste? Mejor es que lo tragaste Mejor es que lo tragaste ¿Qué te subas de esto adentro? Sí, sí, sí Abrí la boca ¡Horrible! Abrí la boca Estoy masticando los dos ¿Lo tragaste? Al último se pone un poquito ¡Ah, pero es un campeón fuerte! ¡El aplauso, por favor, para Martín! La copa que me es que te la llegás vos por un campeón El chico se tromó Se tragó Una cucharada de ajo entera Y sin decir... ¿Un poquito más? No, no, me voy a joder Y hablando de ajo, chicos Seguimos con más intrépidos Porque Llegó la sección de cocina ¿Estás bien? ¿Estás perfecto? ¿Estás bien? ¿Estás bien?